Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Spoiler en Cuarentena. Hoy día tengo el agrado de invitar a Alejandra Terán a charlar conmigo. La charla de hoy día es Género en la esfera laboral, perspectivas de los techos de cristal y suelos pegajosos. Alejandra Terán, invitada de hoy, es economista, titulada de la Universidad Católica San Pablo. Alejandra fue ganadora del primer premio en la categoría de tesis de grado en el 12º Encuentro de Economistas de Bolivia, organizado por el Banco Central de Bolivia el año 2019, con su tesis en el mercado laboral y brechas de género en Bolivia. Asimismo, fue investigadora junior de la Fundación INESAT y del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas IISEC. Alejandra tiene interés en tópicos de brechas sociales, género y ahora está tomando un especial interés por la macroeconomía. Buenas, Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de participar de esta charla, de un tema tan relevante en nuestras sociedades ahora. Así que muchas gracias al espacio y también por el espacio y también felicitarlos por el trabajo que hacen como cronistas latinoamericanos. Creo que tienen contenido muy sustancial y muy pertinente para nuestra actualidad. Entonces, eso, agradecerles y felicitarlos. Muchas gracias, Vale. Yo también te felicito por todos tus logros. Realmente es un currículum brillante y estoy muy entusiasmada para poder comenzar la charla. Entonces, escribiste tu licenciatura, o sea, la tesis de licenciatura en lo que son los techos de cristal y suelos pegajosos. Voy a comenzar tal vez por ahí explicándonos qué son los dos términos y cómo se puede ver esa realidad en el contexto boliviano. Claro que sí. Bueno, yo he hecho mi tesis justamente en el mercado laboral con un enfoque de brechas en ingresos para tratar de visibilizar un poco este tema de los techos de cristal y los suelos pegajosos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre techos de cristal y sobre suelos pegajosos? Justamente son barreras que sufren y que afectan en el mercado laboral a las mujeres. Los techos de cristal se refieren a brechas mucho más grandes que sufren las mujeres. En economía lo mencionan como en la parte alta de la distribución de ingresos, es decir, es un segmento de la población que tiene niveles altos de educación, niveles altos de experiencia y también niveles altos de educación. Y llegan, digamos, a cargos laborales asalariados, como que con más condiciones laborales de calidad. Y también la literatura menciona que este es un espacio donde las mujeres se ven como que discriminadas frente a los hombres porque no pueden tener una movilidad laboral igual a la de los hombres en frente a condiciones parecidas. No pueden subir, por ejemplo, a cargos gerenciales, no pueden ser jefas y se las discrimina por cuestiones de género, por cuestiones también de características mismas del grupo las mujeres. Entonces, es un fenómeno que sufre la parte alta de la distribución en el que las mujeres sufren de esta poca movilidad. Por el otro lado, hay los suelos pegajosos que es como quizás un segmento mucho más desfavorecido según lo que yo encontré en mi tesis, que es un segmento de mujeres que son las que justamente acceden a poca educación, a poca calidad educativa también, acceden a puestos de trabajo mucho más precarios. Y lo que menciona la literatura también es que son mujeres que están muy ligadas a lo que es el trabajo del hogar, que las tiene ahí como que en una condición muchísimo más limitada para elegir las opciones laborales que tienen, los horarios laborales que tienen. Y este segmento, digamos, se caracteriza igual por ser muy discriminado frente a los varones y donde hay muchísima poca oportunidad, digamos, de movilidad social. Las mujeres están como que atrapadas en un suelo. Y en el caso del techo, las mujeres no pueden subir más allá porque tienen una barrera invisible que las limita. Y en Bolivia lo que básicamente yo he encontrado, en realidad lo que he hecho un poco es darle un enfoque de ingresos. Creo que en las ramas sociológicas se le da a veces un enfoque más de las causas, consecuencias discriminatorias del tema. Y en economía un poco más se visibiliza, digamos, este tema con un tema de ingresos. Entonces lo que yo he hecho ha sido calcular las brechas de ingresos a lo largo de la distribución para ver justamente estas dos colas. La cola alta, que es donde se verían los techos de cristal, y la parte baja. Y lo que he encontrado era justamente que en Bolivia las mujeres en la parte baja de la distribución están muchísimo más discriminadas que las de la parte alta. En la parte baja estamos encontrando mujeres que declaran en la encuesta de bares que son indígenas. Mujeres que están en sectores informales de la economía, en sectores, digamos, segregados, en los que hay justamente este tema de feminización de las ocupaciones. Son empleos que son entregados a las mujeres y que normalmente tienen remuneraciones bajas, como, no sé, ser secretaria, hacer... Hay trabajos feminizados, textiles, cosas así, y los trabajos masculinizados más bien tienen mejores condiciones en algunos casos. Entonces, las mujeres en Bolivia en este segmento se están viendo discriminadas, tanto por una situación de género como también un tema de dotaciones. Es decir, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a tener una carrera laboral, digamos, que puedan elaborar a lo largo de su vida. No hay movilidad social, no generan experiencia, digamos. Por el otro lado, y en caso así, digamos, bien diferente, están las mujeres que llegan a la parte alta de la distribución, que me imagino que son pocas también, ¿no? Y justamente acá no vemos mucho que haya mujeres indígenas, sino que vemos las mujeres que acceden quizás a educación privada, a educación superior, y que pueden llegar, digamos, a estos cargos más de calidad de trabajo que mencionaba, ¿no? Y lo que encuentro en mi tesis, que es en el área urbana de Bolivia, es que las mujeres que están en estos segmentos no tienen tantas complicaciones como en algunos otros países, ¿no? Aquí las mujeres están ganando salarios similares a los hombres, y también lo que eso tal vez está traducido, lo que se puede interpretar de esto, es que las mujeres en estos segmentos laborales, como tienen también mayores ingresos, pueden acceder a lo que es alguien que cuide del hogar, a contratar a alguna persona para que cuide de sus hijos, entonces no hay, digamos, un choque entre la vida laboral y la vida del trabajo del hogar para este tipo de mujeres, ¿no? Entonces logran, de una manera parecida a los hombres, tener una carrera laboral, digamos, de calidad, ¿no? Y que llegan a tener puestos que ellas quisieran, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que he encontrado para Bolivia. Es increíblemente interesante porque esto que has encontrado rompe con esa idea de que absolutamente todas las mujeres están con un techo de cristal, que absolutamente todas las mujeres son automáticamente discriminadas, porque es uno de los argumentos que yo encuentro que se encuentra muy vivo en el tema del feminismo boliviano, que muchas mujeres rechazan el feminismo porque sienten que ellas no tienen ninguna desventaja en comparación con los hombres. Son usualmente mujeres de clase alta o media, usualmente que provienen del mestizaje europeo, entonces como que han tenido bastantes oportunidades para poder desarrollarse y formarse y entrar al mercado de trabajo, al igual que los varones. Y también se puede apreciar que todavía el tema del trabajo doméstico sigue siendo muy importante para poder entender el problema en general. Entonces, también te quería preguntar, ¿qué es lo que pasa con el trabajo doméstico para que sea una de esas causas gatilladoras? ¿Es el trabajo doméstico no remunerado o remunerado una causa gatilladora? ¿O cuáles son las causas que vos has visto que hacen que este fenómeno sea más fuerte entre la diferencia entre mujeres con altos ingresos y mujeres con bajos ingresos? Bueno, la teoría económica, digamos, nos plantea dos situaciones antagónicas que obviamente después se pueden desarrollar mucho más, pero son dos las causas de, digamos, de estas brechas de género en el mercado laboral. Una es la que plantea la teoría clásica, ¿no? La de diferencias de capital humano o de características observables, como llamamos nosotros, entre las personas. Es decir, lo que plantea esta teoría es que las personas con, digamos, algún cierto nivel de educación o las personas que invierten más en educación van a llegar a tener mejores salarios, mejores puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esto explicaría y podría explicar, digamos, de cierta forma la brecha que tienen hombres y mujeres, ¿no? Porque una mujer que haya estudiado, no sé, solo hasta secundaria versus un hombre que haya estudiado hasta un doctorado, obviamente van a tener resultados diferentes en el mercado laboral. La cuestión es que el tema no acaba ahí, ¿no? Con la teoría del capital humano, porque no es que el mercado está distribuyendo de manera igualitaria a las personas oportunidades como para que puedan llegar de manera igual a ciertos puntos, ¿no? O con decisiones individuales. Ya, si yo tengo la oportunidad de estudiar, no lo hago, digamos, porque no me gusta o algo así. No es que estamos en una situación en la que se nos reparte así la educación, ¿no? Las mujeres sabemos que acceden en una menor medida a lo que es la educación y a la educación de calidad, ¿no? Si bien ha mejorado a lo largo del tiempo, se siguen apreciando brechas y también que resultan en el mercado laboral. Por otro lado está lo que en la teoría económica también explicamos como discriminación, ¿no? Que hay la discriminación a lo becker, la discriminación estadística, que justamente aquí entra en lo que me preguntabas, ¿no? Que es una discriminación llena de prejuicios hacia las mujeres que se pueden dar en varios segmentos de la distribución de ingresos, ¿no? Por ejemplo, este tema de la discriminación estadística que es bien vigente en el mercado laboral, es estos prejuicios que se tienen a las mujeres por el tema de que por ahí son menos productivas o más costosas porque van a tener hijos a lo largo de su vida, por ejemplo, ¿no? O porque las mujeres se dedican al doble trabajo, ¿no? Al trabajo del hogar, al trabajo doméstico no remunerado y no van a ser igual de productivas a un hombre que le dedica toda su vida a lo que es el trabajo remunerado, ¿no? Entonces eso pasa, yo creo, en varios segmentos de nuestra distribución de ingresos, tanto en el medio, digamos, que es la media, la mediana y en los percentiles más bajos. Yo creo que muchas mujeres no acceden, digamos, a estos servicios auxiliares, digamos, para que una persona cuide de nuestros hijos o pagar una buena guardería o que nos ayude finalmente con este trabajo, ¿no? Entonces, justamente con estas teorías lo que pasa es que los empleadores tienen ciertos prejuicios, tienen, como dice Becker, un gusto por discriminar a ciertos grupos, no solo a las mujeres, ¿no? Porque les genera un costo contratarlas o les genera un costo, digamos, ascenderlas a un lugar. Tienes dudas de cuál va a ser su productividad, a pesar de que puedes tener a dos personas, un hombre y una mujer, que tengan probablemente un currículum muy parecido, solo por el hecho de ser mujer, probablemente tú digas, no, ya, con cuidado, porque ella capaz en unos añitos se va a embarazar y no, no me va a servir para la empresa, ¿no? Entonces hay un tema ahí de que las tareas del hogar, digamos, se están dividiendo desigualmente o tenemos también ese prejuicio, ¿no? Esas actitudes desde el hogar, ¿no? Que vienen desde el hogar y cómo nos manejamos como individuos, que generan a la mujer, digamos, estas barreras, estos obstáculos y que se representan quizás de una manera, no sé, simbólica también en el mercado laboral, ¿no? Porque esa es la imagen que tienen los empleadores de las mujeres, mismo las mismas mujeres, ¿no? Pero también lo que muestran las estadísticas es que, obviamente, encargos jerárquicos y la gente que al final va a decidir quién va a entrar a un puesto de trabajo o a quién vas a remunerar mejor, también van a ser hombres, ¿no? Los que van a decidir. Entonces, si ya tienen ese prejuicio sobre las mujeres y sobre cómo funcionan las dinámicas de sus hogares, obviamente termina afectando a las mujeres, ¿no? Especialmente en estos estratos donde no tienes ingresos extra como para poder darte lujos de no hacerte cargo del hogar tú, digamos, ¿no? O esto. Claro. Interseccionalmente hablando, es más difícil que, o sea, las más vulnerables son las mujeres racializadas o las mujeres también en situaciones de precariedad o de pobreza. ¿Y qué se puede hacer para cambiar esta situación? Uy, ya. Claro, o sea, lo más importante, creo, ahorita, hay parte de identificar bien a las mujeres que están siendo afectadas, ¿no? Como tú bien decías al principio, normalmente creemos que quizás las mujeres estamos en un grupo súper homogéneo y que las políticas deberían ir dirigidas a todas por igual, pero claramente no es el caso, ¿no? Entonces, yo creo que el problema, por ejemplo, de la parte baja de la distribución es un tema muy complejo, porque tú podrías decir, digamos, ya cambiaremos la ley del trabajo y diremos que pondremos licencia de paternidad, por ejemplo, igual para los hombres y para las mujeres. O sea, porque ahorita en Bolivia lo que pasa es que le das más días de permiso a las mujeres, como que asumiendo que la mujer es la que se va a hacer más cargo del bebé, digamos, ¿no? Cuando en realidad tú como papá probablemente también quieres más días de permiso. O sea, se tiene que hacer este tipo de políticas, pero este tipo de políticas, si te das cuenta, están afectando al segmento de arriba nuevamente, ¿no? Porque son las personas que trabajan en los sectores formales, que están bajo esta ley del trabajo, que van a... O sea, ¿me entiendes? Entonces, cuando hablas de este segmento de abajo de la distribución, estás hablando de un sector que no está regulado, ¿no? Es un sector que es informal, que es como del que no conocemos mucho. Por ejemplo, hay el claro ejemplo de las mujeres albañiles, ¿no? Que ganan por día mucho menos que los hombres, son muy discriminadas por el trabajo, y quizás están haciendo un trabajo igual o muy parecido al de los hombres, pero ganan muchísimo menos, ¿no? Entonces, es un sector... Son sectores, digamos, bien particulares, entonces me parece que algo así sustancial es identificar muy bien las características de estos sectores, ¿no? En mi tesis yo lo hago de una manera más global, pero es muy importante intentar como que entender qué pasa en las dinámicas de estos sectores, empezar también a tratar con temas estructurales, como es la conciliación del trabajo remunerado y el trabajo del hogar, ¿no? En todo sentido. E igual, lo que la teoría menciona es que estas mujeres que están en la parte de abajo de la distribución, como te mencionaba, no tienen quizás oportunidades para niveles educativos altos o para obtener movilidad social, y lo que mucho se propone es que ya, entonces la solución tal vez es simple, ¿no? O sea, no, obviamente no es simple, pero es dotar a las mujeres de características observables mejores, es decir, darles mayor educación, generarles, digamos, educación en nichos de mercado donde puedan ellas surgir y generar movilidad social, porque lo que mencionan es que justamente estas mujeres, y es bien importante eso, al inicio de sus carreras laborales, como llegan a embarazarse a tempranedad, etcétera, etcétera, o directamente no acceden a niveles educativos, tienen muy poco apego al mercado laboral, es decir, es muy probable que dejen el mercado laboral al principio de su vida y nunca más vuelvan a retomar o tengan una carrera muy intermitente. Entonces, si tú desde un inicio agarras y les das características observables, como le llamamos nosotros, o sea, como temas educativos, temas de que puedan generar experiencias en temas, en actividades económicas, que tengan nichos de mercado para ellas, que no las perjudiquen, digamos, en todo su entorno y contexto, puedes hacer quizás que se apeguen un poco más al mercado laboral y que tengan una carrera, digamos, más estable, y que posiblemente igual sería lo ideal que tengan calidad de trabajo, que puedan tener seguridad social, llegar a esos puntos, dotando desde un principio a las mujeres con estas características. Obviamente, igual se puede trabajar mucho en el tema de las empresas, de señalizar las empresas que tienen, y no sé, igual pago a las mujeres y a los hombres, donde prevalece, digamos, políticas de género. Lo que veía es que en muchos países ponen este tema de las cuotas, ¿no? De las cuotas de género para los cargos directivos, para, digamos, las mesas directivas, para la toma de decisiones. Y es bien interesante porque este tipo de cosas creo que han tenido resultados bien positivos, y hay muchos estudios que lo corroboran, ¿no? De que hay empresas muchísimo más rentables a partir de que han tenido más mujeres en sus cargos de jefatura, por ejemplo, ¿no? O que igual cuando han accedido al sistema financiero, hay un tema de que las mujeres y los hombres tienen diferentes referencias por los riesgos, y eso genera resultados interesantes. Entonces, yo creo que en muchas empresas, en Europa y en otros países, digamos, desarrollados, están promoviendo este tipo de cosas y están generando resultados interesantes, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que este tipo de políticas tiene que ir un poquito más allá para nuestro contexto, ¿no? Nosotros tenemos un contexto en el que hay muchas cosas por detrás, ¿no? Como el tema que mencionabas, ¿no? Hay mujeres que son indígenas, hay una cultura diferente, de cómo nos manejamos como hombres y mujeres, ¿no? Definitivamente. Entonces, sí, identificar los lugares, ¿no? Perfecto. Es bastante interesante que hayas mencionado el tema de las cuotas, porque es uno de los temas más controversiales dentro de lo que es, por ejemplo, las políticas feministas o la transversalidad de la perspectiva de género y cómo ha sido implementada, porque de uno a diez hemos tenido que implementar leyes de paridad, por ejemplo, para que mujeres accedan a políticas o esferas públicas, por ejemplo, el tema de hacer legislación o el tema de las asambleas. En Bolivia, por ejemplo, se ha implementado la idea de la paridad dentro de las asambleas, y es uno de los únicos países latinoamericanos que tiene casi un 50% de mujeres, pero es también como que bastante controversial, porque se ve que, ok, entonces no es una cosa meritocrática. Entonces, tal vez un hombre está más preparado que una mujer para ocupar ese espacio, entonces es controversial, porque se cree, ¿no? Se tiene la idea de que las mujeres tal vez no son igual de competentes que los hombres. Pero en realidad creo que, como vos misma mencionaste, esto también es un mito y también se ha probado a partir de la diversidad que existe dentro de estas esferas, tanto empresariales como políticas. Se puede ver que se incentiva mucho a un trabajo en equipo más arduo, a que también se establezcan o se pongan más fuertes las redes de comunicación, por ejemplo. Yo he podido estudiar un poco en qué maneras afectan la diversidad a la efectividad dentro de las empresas, y en realidad es bastante interesante, pero en el ámbito, no exactamente en el ámbito político, pero en el ámbito empresarial, hay muchos estudios que demuestran que la inserción de personas, de más mujeres, o también de personas de distintas etnicidades, hace que las dinámicas de grupos sean más cohesivas, que se pueda dialogar más, que sean más horizontales, porque está probado que por la socialización de género que tenemos, las mujeres tendemos a, por ejemplo, ser más comunicativas, o a expresar algo que no nos parece, y hacerlo de manera anticonflictiva. Entonces, es interesante que, claro, cuando no incurrimos en el tokenismo, porque el tokenismo es esta idea de que se contrata a la persona o se da el puesto a una persona solamente porque representa a su etnicidad o a su género, pero en realidad no está agregándole nada al grupo porque al final solo está ahí escuchando. Y es como algo que me mencionaste antes de tener esta conversación, de que se ha demostrado también que en Bolivia, en las asambleas, muchas de las mujeres que han sido instauradas por la ley de paridad de género en realidad se quedaban calladas. Y eso no tiene que pasar, eso es el tokenismo, eso es la antítesis de la cuota en realidad, pero hoy en día también existe algo que es mucho más innovador para implementar paridad de género que es la acción afirmativa, que es en realidad son medidas legales, administrativas, en las que se quiere eliminar las prácticas discriminatorias. Eso quiere decir que se tiene, por ejemplo, para contratarte en una empresa tienes que tener los requerimientos mínimos, obviamente la educación necesaria, la experiencia necesaria, etcétera, pero si es que sos parte de un grupo de personas vulnerables o racializadas o si eres mujer o no binaria, te va a dar más en cuenta tu aplicación que la de las otras personas. Entonces, hay mucha gente que le llama esto como discriminación reversa o discriminación inversa, pero en realidad es simplemente una manera en la que se pretende aumentar la representación de las mujeres y de personas racializadas o históricamente dejadas a un lado en esferas de poder o en esferas en general en la reinserción en el mercado laboral porque se ha demostrado que eso que en realidad necesitamos actualmente como sociedades poder cambiar las maneras en las que realizamos las reclutaciones porque en realidad todavía existe esa idea de que, claro, como las mujeres como vos misma mencionabas, las mujeres son madres o pueden ser madres representan un riesgo y también las características que tienen las mujeres por ejemplo que la gente piensa que las mujeres no pueden ser competitivas y que las mujeres no pueden realmente ser tan efectivas en posiciones de poder porque no son agresivas y se hace una idea alrededor de la construcción del género masculino en el que tenemos a estas personas que toman riesgos que son súper racionales que son competitivas y que van a hacer que la empresa triunfe cuando en realidad muchas veces como decía se necesitan cualidades un poco más femeninas para poder tender puentes negociar hacerlo todo de una manera más horizontal te quería hacer una pregunta a partir del momento en el que estamos viviendo en la pandemia hay mucha gente haciendo teletrabajo por ejemplo ¿será que esto va a enseñarnos algo al respecto de la flexibilización del trabajo o qué ideas tienes al respecto? Bueno un poco acotando a tu último comentario solo quería agregar de que justamente estas acciones afirmativas creo que tienen que ir incluso antes o sea de una manera premercado también o sea no solo al momento de ingresar al mercado laboral sino que plantear ideas de que las mujeres accedan también a oportunidades para formar experiencia para formar para tener digamos más dotaciones educativas y que lleguen quizás ya al mercado en iguales condiciones que los varones o cuestiones así entonces creo que es un proceso igual desde antes ex ante digamos al mercado y también en el mercado y es de dotar de oportunidades a mujeres y a hombres y como y me parece súper interesante estos temas de psicología digamos que del tema de que se cree que las mujeres son menos competitivas o bueno estos temas de hombres digamos de las mujeres y de los hombres en términos de actitudes y yo digo yo pienso esto es una una cosa personal ¿no? que los hombres y las mujeres si bien somos muy distintos en muchas cosas o sea no podemos decir que somos iguales ni siquiera entre mujeres entre mismas mujeres ¿no? o sea creo que somos muy diversos todos venimos de lugares muy diferentes entonces yo creo que valorar esa diversidad genera los efectos positivos no es que las mujeres tienen que ser más competitivas para llegar a tener un mejor resultado laboral precisamente ¿no? entonces yo creo que es valorar estas características que tenemos como grupos y obviamente tampoco estigmatizar no es que porque soy mujer no soy competitiva por ejemplo yo soy una persona totalmente competitiva ¿no? yo soy entonces quizás valorar mucho más estos temas de productividad y los temas que tú aportas a la empresa como empleado ¿no? o como trabajador y sí también igual un poco comentando lo que decías de las cuotas y yo creo que justamente ahí está el tema ¿no? de contextualizar muy bien dónde estamos ¿no? porque justo creo que en Bolivia pasa de que hay un tema de cómo se manejan o de cómo se ve a las mujeres indígenas por ejemplo las comunidades probablemente no sé si en todas tampoco soy experta en el tema pero creo que hay hay muy poca voz para las mujeres entonces cuando las pones en una posición de poder solamente por un tema político o por un tema de representatividad y decir ella es indígena ella es mujer y la pongo ahí no va a resultar en el resultado o sea no va a tener resultados positivos ¿no? y más cuando todavía siguen habiendo relaciones de poder donde los hombres tienen más poder que las mujeres y las mujeres se atienen a las decisiones de los hombres ¿no? y donde igual se puede ver en los datos ¿no? creo que no me acuerdo ahorita el porcentaje pero creo que en 2018 han habido más de 80 y tantas denuncias de violencia por parte de hombres hacia mujeres políticas ¿no? entonces si bien están entrando estos ámbitos laborales no están en un en un ambiente por así decirlo seguro o ameno porque siguen habiendo estas relaciones de poder que a pesar de que la mujer ha entrado digamos hay temas de acoso hay temas de violencia hay que tratar también esos temas no simplemente poner ahí a la mujer y olvidarnos del asunto porque esa no es la solución ¿no? va mucho más allá y es mucho más estructural pero ya yendo al segundo tema que me preguntabas de este tema de la pandemia y de todo lo que estamos viviendo yo creo que nos está poniendo en una situación de reflexión a todos ¿no? incluso a mí y así que soy mujer me estoy dando cuenta de las de lo pesado que es el trabajo del hogar y lo poco remunerado porque sabemos que no es remunerado monetariamente ¿no? pero muchas veces ni siquiera es valorado valorado por las personas del hogar valorado por la sociedad ¿no? a las mujeres se las carga con este trabajo del cuidado trabajo de la limpieza el trabajo de no sé incluso de cuidar a la gente mayor hay esta idea de que las mujeres cuidan digamos a los padres cuando se enferman ahora en estos momentos en los que todos estamos digamos compartiendo tareas y espero que en muchos hogares se hayan distribuido las tareas de manera más igualitaria creo que nos estamos dando cuenta del peso de este trabajo ¿no? porque tiene muchos efectos positivos en nuestra vida o sea yo creo que muchos de nosotros en la sociedad latinoamericana principalmente gracias al trabajo no remunerado y al trabajo del hogar que han hecho nuestras mamás o las mujeres en nuestra vida hemos llegado nosotros también a poder estudiar a poder tener una vida fructífera después a poder hacer muchas otras cosas ¿no? entonces este trabajo tiene un valor agregado ¿no? está generando una situación de bienestar para muchos hogares porque a nadie le gusta digamos obviamente vivir en un hogar así no sé cuál es la palabra pero en un hogar donde nadie haga nada digamos ¿no? entonces tiene que haber un equilibrio obviamente entre entre tu vida laboral y tu vida en el hogar ¿no? entonces yo creo que ahora muchos estamos valorando eso y yo creo que va a cambiar la perspectiva que tenemos respecto al trabajo no remunerado ¿no? de aquí en adelante ojalá y hablando específicamente sobre el trabajo no remunerado y los trabajos domésticos ¿qué perspectiva se tiene desde la economía o desde esta idea económica ¿crees que si se comienzan a remunerar los trabajos de cuidado por parte del Estado ¿esto va a ser una idea económicamente racional o por qué no? no sé si es tanto darle un valor así de o sea una remuneración pero tiene que haber algún algún valor simbólico ¿no? estar ligado a las lo principal ¿no? que es un trabajo que nos compete a todos y que debería ser valorado por lo que es ¿no? entonces hay muchos estudios que valoran esto hacen como una valoración digamos económica en términos de precios a lo que vale el trabajo no remunerado que aporta al PIB a mí me parece interesante el tener esta idea ¿no? el concepto de que sí vale algo no sé si necesariamente tener un o sea pagarle un salario a nuestra mamá digamos porque 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 haga un trabajo remunerado o a la persona que lo haga ¿no? obviamente si estamos contratando una persona para que limpie nuestra casa o haga cierto tipo de servicios obviamente que tiene que ser remunerado pero el hecho de que tú lo hagas o que tu pareja lo haga y demás más que una remuneración económica tenemos que tener el sentido del valor económico que esta refleja ¿no? sobre sobre nuestras vidas en general de aquí a futuro a los hijos lo que te mencionaban hace rato ¿no? definitivamente por ejemplo bueno yo no sé si esta estadística es demasiado económica pero leí que según Oxfam se estima que en el mundo las mujeres trabajan 12.500 millones de horas al día sin remuneración en trabajos de cuidado lo cual equivale a 1.500 millones de personas trabajando 8 horas al día sin paga entonces se tiene esta idea especialmente desde los movimientos feministas que no es que se les pague eso pero que exista un tipo de apoyo económico de parte del estado porque al final si te das cuenta estas mujeres que usualmente son mujeres que se dedican a los cuidados de personas vulnerables en la casa adultos mayores o niños cocinar y todo esto al final no llegan a tener por ejemplo una renta para poder vivir cuando ya sean mayores y se tengan que retirar entonces me parece que es algo que tenemos que tematizar y también dentro de las esferas económicas y esferas políticas y las políticas públicas porque estamos dejando a este sector que en realidad siempre ha sido precarizado en una vulnerabilidad total porque ¿qué pasa si esta mujer en el futuro tal vez se usa a su marido? porque también estamos hablando de que muchas mujeres se quedan con sus esposos por el tema de que no pueden como no han salido al mercado laboral es muy difícil que puedan realmente acceder a empleo o tal vez nunca estudiar o la universidad o la escuela a mitad entonces después de tanto tiempo el mercado laboral no son productivas no son deseables no pueden tener independencia económica y es por eso que tienen que quedarse junto a sus abusadores por el resto de sus vidas porque no van a tener una renta y no van a tener solvencia económica y me parece que es un tema que tenemos que hablar claro o sea justamente creo que esa es una de las consecuencias de las brechas laborales y de las brechas educativas también de que no permiten que las mujeres tengan autonomía económica y esto es sumamente relevante al momento de hablar de pobreza al momento de hablar de movilidad social es de todo porque justamente estamos en una época en la que hay muchas mujeres que son jefas de hogar y que el ingreso de estas mujeres es determinante para saber si el hogar va a caer en pobreza o no y si la mujer no puede acceder digamos a puestos de trabajo de calidad o no puede acceder digamos a un ingreso digno el hogar se ve afectado ya no estamos en una sociedad donde siempre es papá y mamá estamos en una sociedad en la que las mujeres también toman este rol protagonista de jefas de hogar por ejemplo como tú dices cuando se separan de su marido llegan a tomar las riendas de un propio hogar y los ponen en una situación vulnerable si ex ante no han tenido oportunidad de educación no han tenido oportunidad de insertarse bien en el mercado laboral entonces yo creo que de nuevo este es un tema que parte antes del mercado laboral y antes de digamos estos resultados finales que tenemos de que la mujer llega a no tener rentas por ejemplo igual el hecho de que la mujer tenga una vida intermitente en el mercado laboral genera que cuando ella llega a la vejez no tenga una jubilación digna no ha llegado a aportar siquiera montos suficientes a las AFPs etcétera entonces obviamente todo este proceso que inicia desde el principio de nuestra vida laboral tiene efectos que se van a representar hasta nuestra vejez y en todo nuestro ciclo de vida por así decirlo entonces yo insisto en que se tiene que partir desde mucho antes desde que entras al mercado laboral o desde que empiezas una vida en la que te vas a empezar a educar en la que igual hay este tema de no es que justamente parte desde muy antes como te digo creo que hay muchas muchas niñas que no acceden a la educación o muchos muchas jóvenes también porque las familias prefieren que el hombre vaya a educarse porque deciden ¿no? quienes van a ser más productivos en el hogar quienes no entonces parte desde mucho antes yo creo que si jugamos un poco con las cuerdas desde antes y empezamos a dar más oportunidades a estos grupos históricamente excluidos digamos muchas cosas van a ir cambiando a partir de ahí para adelante ¿no? y obviamente ahorita es importante hablar de lo que dices de las mujeres que ya están en esta situación en la que no tienen ingresos o en las que están en una situación vulnerable porque justamente no han tenido todas estas oportunidades previas y que sí probablemente necesitan una ayuda del Estado además porque el trabajo no remunerado como te digo si bien no es que se paga un salario a nuestra mamá o algo así o a la persona que está haciendo el trabajo no remunerado pero tiene un valor económico y le estás ahorrando un costo al Estado digamos por ejemplo cuando las mujeres están cuidando a una persona adulta mayor probablemente si esta mujer no lo estaría cuidando o esta persona no lo estaría cuidando el Estado se tendría que estar haciendo cargo de esta persona en los hospitales o en los asilos o de alguna forma ¿no? entonces representa obviamente que hay un costo económico ¿no? hay un valor económico que tiene todo este trabajo y me parece interesante lo que planteas ¿no? de quizás darle a estas mujeres que ya están en esta situación una ayuda o meter este tema en la agenda pública ¿no? sí totalmente concuerdo ahora Ale te quería hacer una pregunta específicamente hablando del contexto boliviano porque como hemos hablado de la informalización y la feminización también de ciertos trabajos es imposible no hablar sobre las trabajadoras del hogar o sea las personas que son remuneradas por trabajar en el área doméstica y quería preguntarte sí claro porque en Bolivia ya se ha hecho una ley que la 2450 2003 en la que se reconocen los derechos laborales del sector asalariado del hogar por ejemplo la vacación el aguinaldo la indemnización tener un horario de trabajo acceso a la educación e inclusive pensión por discapacidad y vejes y el derecho a la cobertura sanitaria pero lamentablemente lo que se sabe es que la mayoría de esos puntos aún no han sido o no han podido llevarse a cabo y quisiera preguntarte si es que sabrías por qué o tendrías una idea de cuáles son las repercusiones en el mercado si es que estas mujeres realmente reciben todos esos beneficios sinceramente no lo han analizado nunca a profundidad tendría que ver un poco las estadísticas de quizás la seguridad social que tiene este grupo de trabajadoras lo que sí puedo decir por experiencia quizás más allá de un dato duro es que sí es lo que mencionas yo creo que a pesar de que muchas veces hay intenciones y por eso salen las leyes muchas veces no se plasman en lo que es la realidad no tienen los efectos que se quisieran yo creo que hay mucha justamente son este tipo de mujeres las que están en la parte baja de la distribución entonces yo creo que justo focalizamos a ese grupo que ahorita están en segmentos muy poco protegidos a pesar de que hay una ley a pesar de que tendrían que tener protección y esto es mucho o sea creo que va más allá de la dinámica de género creo yo creo que va un poco más también al tema de discriminación y las dinámicas que tenemos también entre estratos sociales y demás y que valoramos muy poco el trabajo que realizan estas personas que creemos además que lo deberían hacer mujeres provenientes que son indígenas entonces yo creo que es un tema un poco más complejo y que va más allá del tema de género de discriminación de género entre hombres y mujeres es un trabajo justamente muy feminizado hay muy pocos hombres que realizan este trabajo remunerado en los hogares y se le carga a las mujeres que vienen por ejemplo del campo incluso hay un tema de que vienen de que son niñas o gente muy joven y entonces las familias también se aprovechan de esta situación y pagan salarios realmente muy bajos sin ningún tipo de protección a veces igual ocurre el tema de la violencia dentro del hogar hacia estas personas entonces no sé exactamente si la ley ha tenido efectos o sea si ahorita estamos mejor que antes a partir de que ha salido la ley probablemente han habido algunos cambios pero no sé si se han materializado en un grande cambio que digamos que ahorita este segmento de la población está en una situación mejor exactamente has hablado de estas diferencias que también son diferencias raciales diferencias de adquisición o la capacidad adquisitiva económica diferencias en el acceso a recursos y me gustaría saber que desde la economía cómo se entiende el fenómeno de la feminización de la pobreza si es que estás como que más relacionada con el tema o has escuchado al respecto de la feminización de la pobreza o sea es decir que más mujeres suelen ser pobres o están en este exacto o sea tampoco me considero una experta en el tema pero lo que sí te lo puedo comentar digamos desde el lado laboral que he visto y es justamente lo que hablábamos hace rato o sea el tema de que las mujeres están expuestas mucho más a la pobreza es por el hecho de que no pueden tener autonomía económica o no tienen la oportunidad para generar un ingreso que les permita salir de la pobreza o cuando llegan a tener un hogar por sí mismas las ponen en una situación muy vulnerable entonces justamente pasa lo que decías que es que las mujeres prefieren soportar ciertas situaciones o ciertos contextos por ejemplo de violencia o muchos otros para no caer en un estado de pobreza porque no tienen ningún tipo de herramienta para poder llevar su vida fuera de la vida de pareja probablemente entonces es un aspecto súper importante el poder generar tanto a hombres y a mujeres una carrera individual laboral en la que ellos puedan tener un ingreso propio y en el que puedan tener decisiones propias basadas en lo que quieren y teniendo oportunidades para tomar decisiones de su vida si quieren por ejemplo divorciarse o si quieres separarte o si quieres hacer algún tipo de cambio en tu vida tendrías que tener el contexto favorable para que tú no caigas en una situación de vulnerabilidad las mujeres obviamente caen mucho más en este en este espectro digamos también por el hecho que te mencionaba de que las mujeres tienen una vida laboral muy intermitente en trabajos en los que no van a probablemente informales en los que no van a aportar a sus AFPs no tienen seguridad social entonces las ponen en una situación muy vulnerable a ella y al hogar al que pertenecen si es que ellas son las jefas de hogar entonces es un problema bien estructural y en el que y del que se tiene que trabajar y justamente yo creo que ahí parte el hecho de conciliar el trabajo del hogar el trabajo no remunerado con el no remunerado porque justamente cae este peso en las mujeres porque el peso del trabajo no remunerado también cae por a ellas entonces ahí es súper interesante ver este tema de las horas laborales ¿cuánto de tu día estás dedicando al trabajo remunerado y no remunerado y como las mujeres en estratos más bajos o bueno mujeres en general tampoco me voy a referir a esto pero dedicamos un tiempo extra digamos a lo que es el trabajo no remunerado obviamente vamos a tener un tiempo más limitado para una remuneración monetaria eso nos pone en una situación obviamente de una brecha salarial frente a los hombres una brecha de ingresos frente a los hombres y en situaciones mucho más vulnerables puedes caer incluso a pobreza entonces una conciliación de estas dos cosas es un tema fundamental se tiene que tratar el tema de que este trabajo no remunerado tiene que ser dividido entre varias personas en el hogar y no solamente ser una carga para la mujer porque ahí la estás limitando a generación de ingresos remunerados o sea el problema parte de ahí creo también ¿no? Totalmente y te quería preguntar si es que sabría si es que en Bolivia existen ya institutos o observatorios que se están encargando de esta temática precisamente o lugares donde generen políticas públicas instituciones ONGs si es que sabría de alguna que ya está trabajando activamente en el establecimiento con el aportar estas brechas de género en lo que es el mercado laboral Sí en lo personal conozco algunos institutos justamente en los que yo trabajaba en el INESAD se trabaja mucho el tema de la visibilización de estos datos ¿no? Si bien no tenemos ahorita una encuesta en Bolivia sobre uso de tiempo creo que Oxfam ha sido la que ha iniciado a tener un poco la iniciativa de este uso del tiempo pero no hay una digamos a nivel nacional del INE por ejemplo que nos muestre el uso del tiempo sin embargo el INESAD ha tenido muchas iniciativas en la red de Mimpro de generar datos ¿no? para ver cómo están mujeres y hombres las remuneraciones el tema de informalidad también me parece que el ISEC tiene un observatorio de la deuda social en donde ven más temas que son respecto a pobreza respecto a salud pero también se enfocan en algunos casos a los temas de género ¿no? y a los temas del trabajo de cuidado de las diferentes oportunidades que tienen mujeres entonces yo creo que los institutos de investigación ahorita tienen la responsabilidad de mostrar ¿no? de dar ese panorama y de generar una situación de reflexión los datos que tenemos ahora disponibles yo creo que lo están haciendo ¿no? por otro lado hay también conozco de algunas iniciativas ¿no? del observatorio de la de la mujer de también de Solidar Suiza que trabaja en este tema de la violencia de la mujer y que buscan obviamente luchar contra estos patrones machistas que generan que las mujeres estén obviamente en situaciones mucho más vulnerables ¿no? en temas de violencia en temas de la dinámica del hogar y es muy importante tratar estos temas agregando digamos a lo que te mencionaba porque cuando tú generas un estado de reflexión para las mismas mujeres la dinámica en el hogar cambia ¿no? las negociaciones como en economía hay una teoría de la negociación dentro del hogar de quién va a ir a trabajar quién no quién se encarga de qué entonces cuando le generas a la mujer un tema primero de reflexión frente a su situación y después un tema de como mencionábamos autonomía económica educación generas otra dinámica de negociación en el hogar para ver quiénes se van a hacer cargo porque no está mal obviamente que una pareja decida que una o la otra vaya a trabajar dependiendo de las circunstancias pero tener esa oportunidad de negociar que tu rol de poder digamos por así decirlo sea mayor y que puedas tener una negociación a par en tu hogar pero sí yo creo que varias instituciones están haciendo el esfuerzo creo que las universidades igual han dado mucha relevancia a la temática están saliendo muchas investigaciones y creo que hay que seguir en ese camino y de buscar que a partir de ahora igual es súper importante que salgan más datos al respecto porque me parece súper importante poder tener esta visión mucho más focalizada y detallada digamos del mercado laboral y de la situación de los hogares para poder generar mejores políticas sociales entonces me parece fundamental que se estén haciendo esfuerzos como los que ha hecho Oxfam por ejemplo en esto del uso del tiempo y que se haga aún más para tener material en que trabajar y tener una situación y un panorama mucho más claro de lo que está pasando en Bolivia Sí, totalmente concuerdo también con la manera en la que has llamado que el tema de la emancipación femenina por ejemplo el luchar contra la violencia el establecer una mejor o establecer equidad de género es realmente importante y también influye en por ejemplo esto que es que las mujeres entren al mercado laboral entonces básicamente estamos hablando de que esta vista o esta perspectiva del feminismo también como movimiento social realmente es trascendental a todas las esferas de las vidas de las mujeres que al final son el 50% de toda la población y que no todas las mujeres somos un grupo homogéneo y hay que hacer políticas con paridad de género y con perspectiva de género en todos los niveles es bastante interesante igual quería de nuevo agradecerte por estar en este espacio creo que yo por mi parte ya no tengo más preguntas solo tal vez una anécdota que una anécdota chiquita que tal vez pueda incentivar un poco a que empecemos a traer esto a más lugares que hace un día fue invitada a una conferencia por parte de una sociedad científica para hablar sobre temas de violencia de género y la sociedad científica se llama Escora es de estudiantes de medicina está en todas las facultades de las universidades bolivianas pero la que el específico comité que hizo me hizo la invitación son de la Universidad Católica San Pablo de Santa Cruz y en el momento en el que le presentaron la iniciativa de la conversación del conversatorio a la universidad la universidad rechazó poner su logo porque íbamos a hablar de género entonces ya he escuchado también controversial y eso le quita prestigio a la universidad como institución porque estamos hablando de que el género lo ven todavía como una ideología lo ven como algo que no está comprobado por la ciencia que es realmente algo que tenemos que empezar a investigar y que tiene que ser trascendental a las políticas públicas a la gobernanza y a las vidas de todas las personas lo doméstico lo privado también es importante y también es político entonces quiero saber cuál es tu opinión al respecto de lo que pasa en Bolivia sobre esa visión tan conservadora y tan que todavía no quieren aceptar con los brazos abiertos que no quieren aceptar con los brazos abiertos el tema de que hablar de género es importantísimo en estos momentos claro es que yo creo que hay esa idea de que es una ideología como dices de que no se materializa quizás en resultados sociales en resultados económicos y la verdad es que sí lo es o sea más allá de una obligación moral como dicen mucha gente es un tema que tiene repercusiones en nuestra vida cotidiana y en nuestros resultados como personas en los niveles de pobreza todo lo que hablábamos y creo que hay mucho por detrás de las creencias de nuestra cultura justamente creo que este tema de ser conservadores tal vez de las universidades este tema de que son universidades católicas justamente creo que muchas veces piensan que el hablar de los derechos de la mujer o hablar de temas de género va a ir chocando con los principios que ellos tienen pero en realidad no están tan separados o sea obviamente la religión católica y demás tiene sus principios pero estamos buscando que la gente tenga derechos estamos buscando que la gente tenga igualdad estamos buscando que la gente tenga cierto tipo de bienestar en su vida para poder progresar y yo creo que por eso es fundamental hablar de estas temáticas no podemos taparnos los ojos y decir que todo está bien obviamente es de resaltar que las mujeres están mejorando eso sí tenemos que reconocerlo no estamos accediendo a más educación el mismo hecho de que estemos hablando más de estos tópicos significa que estamos en algo mejorando pero obviamente hay muchas muchísimas brechas más por cerrar y hablando de este tema de universidades me traes un tópico a la mente que tal vez también tiene un poco que ver con esto de los techos de cristal o feminización del trabajo que es el hecho de la feminización de ciertas carreras o de ciertas profesiones y que justamente creo que hay este tema en las universidades en Bolivia especialmente cuando hay temas de investigación o cuando hay no sé charlas sobre algunos temas siguen siendo los hombres ahí adelante hay muy pocas mujeres que acceden a ciertas carreras de investigación por ejemplo en mi ámbito es un poco igual limitado en las carreras de ingeniería y demás entonces creo que igual en ese ámbito las universidades tienen mucho todavía que trabajar y mucho que dar a las mujeres porque creo que muchísimas mujeres tienen el potencial de ser igual de buenas en este tipo de carreras y muchas veces no se animan o creen que no tienen los skills necesarios y la universidad tal vez debería promover este tipo de cosas porque se ha demostrado igual en el mundo de que las mujeres hay mujeres científicas que han logrado demasiado las ingenieras igual entonces creo que ahí las universidades tienen todavía muchísimo trabajo de promover que las mujeres se dediquen más a estas ciencias o a estas ramas que son muchísimo más masculinizadas y partir quizás desde ahí es un punto en el que te das cuenta que todavía hay brechas de género entonces parte de cosas tan cotidianas y tan simples como esas que no necesariamente son tan visibles no las vemos como algo que quizás nos afecta pero sí está afectando a la dinámica del mercado laboral a nuestras perspectivas como personas a nuestros sueños y me parece importante no sé qué piensas al respecto totalmente bueno yo he tenido la posibilidad de venir a Europa a estudiar con una beca entonces he visto que en Europa hay muchísimos especialmente en universidades grandes universidades técnicas hay muchísimo incentivo a estudiantes mujeres y especialmente estudiantes mujeres extranjeras o con una historia de migración para entrar en todo lo que son STEM o sea las carreras de ingeniería o informática tecnologías exactamente entonces hay tipos de consejerías tipo mentoring hay igual muchas becas mucho financiamiento hay acompañamiento desde el inicio de la carrera de grupos de mujeres que también estudian las mismas carreras cosa que las puedan acompañar les puedan hacer seguimiento les puedan dar apoyo especialmente porque eso es lo que pasa que las chicas que comienzan a estudiar ingeniería muchas veces se sienten muy solas o porque son muy poquitas o también sienten que hay cierto tipo de sesgo y cierto tipo de discriminación no tan solo de sus profesores hacia ellas también de sus mismos compañeros que a mí me ha tocado entrevistar durante mis estudios porque hice estudios de género porque mi universidad está activamente contribuyendo a investigación en por qué hay todavía brechas en las carreras de tecnología y las mujeres entonces me ha tocado entrevistar como parte de eso a una chica que era igual extranjera y que estaba estudiando ingeniería mecánica y a partir de su historia he podido ver de que ha vivido muchas veces la situación de que sus compañeros no querían trabajar con ella los primeros semestres porque era mujer y porque pensaba que esto lo estaba haciendo solo como que no sabía qué más estudiar entonces entró a ingeniería mecánica hasta que se dieron cuenta que realmente ella tenía muy buenos resultados y ahí empezaron más bien a querer trabajar más con ella o también que le ha pasado lo contrario que por ser una mujer o ser relativamente atractiva para los varones ellos utilizaban instancias académicas para hablarle y en realidad sacarle su teléfono y luego acosarla entonces es totalmente distinta la vida que se vive como estudiante mujer dentro de las carreras técnicas entonces realmente hay que ponerle un énfasis a las experiencias de vida de esas alumnas y a construir nuevas maneras en las que se pueda incentivar a que haya más paridad a que haya más equidad a que no hayan estereotipos de género dentro de esos espacios también de parte de los profesores entonces hay muchísimo trabajo tal cual lo dijiste en lo que son las universidades y el incentivo a también incluir más hombres en lo que es lo social por ejemplo comunicación en trabajo social hay muy pocos varones entonces también es algo que que tiene que ser tenemos que empezar a romper esas brechas o esas ideas de que hay cosas de hombres y hay cosas de mujeres y cosas de mujeres totalmente entonces justo de este tema me acordé que hay un instituto en Perú que se llama Grupo Sofía que promueve mucho este tema de que de las mujeres investigadoras en ciencias sociales para en el Perú y me parece muy interesante y quizás lo podemos compartir el link después de este think tank que hay en Perú pero me parece muy interesante porque ahí están justamente promoviendo romper este tipo de estereotipos que tenemos sobre las mujeres el hecho de que incluso a las mujeres no se las invite a paneles o no se las invite digamos a viajes para dar charlas incluso en estos temas de estas mujeres que mencionaban en el Perú está muy relacionado al tema del hogar porque lo que me acuerdo que escucharon una charla de ellas es que decían que tienen este prejuicio de que las mujeres por ejemplo no van a poder viajar al exterior porque tienen hijos digamos entonces dicen no muy complicado mejor invitamos al hombre que tiene un perfil parecido y lo invitamos a él entonces hasta en estas cosas hay estos prejuicios y estereotipos de las mujeres y creo que si las tareas del hogar partiendo desde un algo tan chiquito como el hogar se distribuyeran de manera más igualitaria creo que estas mujeres tendrían muchísimas más oportunidades y estos prejuicios se irían quizás rompiendo de poco a poco entonces este este think tank creo que hace estas reflexiones en el Perú saca estadísticas sobre cuántas investigadoras mujeres sobre cómo se manejan los journals de cómo un montón de cosas de género en cómo se maneja este mundo académico entonces me parece súper interesante igual que reflexionemos esos temas también en Bolivia en estas carreras tanto feminizadas como las masculinizadas porque en la Universidad Católica por ejemplo igual se ve mucho esto de que en psicología hay muchísimas más mujeres en las carreras de comunicación social también y en las carreras que son más matemáticas y de este estilo están mucho más los hombres y las mujeres tienen también en mi caso tal vez algunos obstáculos igual y se pueden sentir discriminadas o inferiores etcétera y parte igual ahí igual vuelvo al hogar y a lo más chiquito que es algo que vivimos cotidianamente que es el hecho de cómo estamos criando también a nuestros hijos a los niños y yo creo que parte del hecho de que igual desde niños se nos pone una idea de lo que hace el niño y de lo que hace la niña al niño lo ponen a jugar legos y a las mujeres a jugar con muñecas entonces los niños desarrollan ciertas habilidades que obviamente tienen que ver más con la lógica y con algo más matemático y las mujeres no llegan a desarrollar este tipo de habilidades a pesar de que por ahí las tienen entonces parte desde cosas desde tan antes de cómo manejamos la situación y de cómo hacemos que crezcan los niños y cómo los sueños después se transforman en otras cosas por los estereotipos que tenemos sí también por los referentes porque también una parte de la investigación que le hicimos en la entrevista que le hicimos le preguntamos quiénes han sido sus referentes para que ella quiera entrar a la ingeniería mecánica y dijo que es porque sus profesoras de matemática y de física en la secundaria eran ambas mujeres y eran muy capaces y eran muy o sea le parecía que ella quería ser como ellas entonces esos modelos a seguir son realmente muy importantes y hay que considerarlos también en la educación básica en la educación primaria y secundaria que es bueno también que se incentive no necesariamente teniendo profesoras y profesores que sean o mujeres en el área de matemáticas o hombres en el área de más sociales sino también en el hecho de que invitar a hablar a especialistas por ejemplo mujeres que estén en la ciencia en esas ferias que se hacen o en intermes lo que sea digamos que como proyectos integrales de la educación para que así puedan tener más referentes y puedan saber de que ellas también podrían estar en esas carreras ¿por qué no? Exactamente exactamente me parece súper importante y eso con una experiencia personal lo quisiera complementar que igual en economía creo que somos muy pocas bueno ahora más pero en general somos menos que los hombres pero por ejemplo una de las investigadoras más citadas en Bolivia es mujer ¿no? si no me equivoco es la primera y es Likke Andersen ¿no? y ella es un referente creo para muchas de nosotras Beatriz Muriel también por ejemplo igual en mi carrera Lourdes Espinosa son mujeres que han llegado a tener como que investigaciones muy relevantes cargos muy relevantes en lo que es la universidad han sido docentes espectaculares igual y creo que como dices es súper importante porque a mí ese tipo de mujeres me han inspirado ¿no? y yo creo que eso pasa con las mujeres que están en estas ramas digamos ¿no? te inspiras y dices pucha sí soy capaz ¿no? o quiero llegar a ese tipo de de obtener ese tipo de habilidades ese tipo de de capacidad que es comparable con la que muchas veces pensamos los hombres que son tan capos o los hombres que llegan más lejos que nosotras ¿no? y entonces los referentes como dije creo que son esenciales para este tipo de cosas sí perfecto entonces yo creo que podríamos ir cerrando te agradezco mucho muchísimo Alejandra por tu presencia realmente he aprendido mucho y estoy segura que nuestra audiencia también va a estar muy agradecida con todo lo que nos has podido compartir te agradezco en nombre de todos los de cronistas latinoamericanos y esperamos que podamos tenerte en un futuro en otros en otros espacios listo muchas gracias igual a ti me ha encantado esta charla creo que igual he aprendido mucho mucho de tu perspectiva creo que hay muchos temas en género que se pueden obviamente llevar a más detalle pero me parece que los temas que hemos tocado son muy muy relevantes y nos identifican a muchas y a muchos entonces muchas gracias por el espacio yo creo que va a ser un espacio de aprendizaje para muchos y felicidades de nuevo por el trabajo muchas gracias Ale